Una rusa que había conseguido en el 2016. Soldato va a estar apostando más por las dificultades corporales y las averinas más por todo el tema de dificultad con el aparato. Gatsiarina Halkina, de Bielorrusia. Ayer dos notas por encima de los 17, 250. Ayer, de Bielorrusia. 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 Un momentito ahí de duda, pero sin más. Si brilla Soldato va en Rusia, brilla Gatsiarina Halkina en Bielorrusia. Bueno, Irina la vemos siempre en el fondo controlando la situación. Es la que sale y es la que se deja ver. Pero ella luego le da el protagonismo, Irina me refiero, le da protagonismo a las entrenadoras particulares. Gracias. 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 Gracias.